Ahora pasamos al deporte rey, pues Cortuloa este sábado buscará una nueva victoria a las 3 y media de la tarde en condición de local a falta de 3 partidos por jugarse en el grupo A de los cuadrangulares finales del torneo Águila. El compromiso ante el equipo de la Arenosa será fundamental para las pretensiones del club tulueño. El cuerpo técnico y la plantilla anhelan jugar la gran final. Tenemos unas expectativas grandes, sabemos que venimos fuertes en casa y sumar aquí nos acerca mucho a la clasificación, que es lo que queremos, sumando los dos partidos, los 6 puntos, creo que nos da para llegar a la final y en esa estamos. El jugador pide a los aficionados del buen fútbol en Tuluá y a los hinchas del equipo corazón que apoyen desde las graderías al grupo, un factor que jugará a favor para los dirigidos de Maya Arcandelo. Pues yo creo que la hinchada siempre nos ha aceptado de buena manera, esperamos esta tarde del sábado con mucha alegría, esperamos mucho apoyo, esperemos que la hinchada esté allá apoyándonos y nosotros darle la alegría a los 3 puntos, darle la victoria. Uno de los pecados que ha cometido el conjunto de la Villa del Céspedes son los errores individuales, José Hugo Palacios analiza la situación. Pues yo creo que eso ya es de cada uno, cada uno tiene que concientizarse porque ya el compañero no puede mover al otro, empujarlo hacia la pelota, entonces eso se trabaja hablando y haciendo en el campo. ¿Cómo ha planificado el profesor Maya Arcandelo este compromiso? Creo que lo ha trabajado de la misma manera que venimos jugando, como dice él a estas alturas no hay que inventar y hay que seguir jugando el fútbol que venimos jugando, lo venimos haciendo bien. La necesidad de Barranquilla de sumar 3 puntos en el 12 de octubre será algo que aprovecharán los jugadores de Cortulúa para encontrar espacios y ocasiones de gol y asimismo lograr convertirlos. El estratega y experimentado Maya Arcandelo planteará el compromiso con la idea de imponer condiciones sobre el terreno de juego.